¿Qué es lo que sigue? Construir el pensamiento mexicano. ¿Qué es lo que es el pensamiento? El presidente lo dijo, no, de manera general, con el humanismo mexicano. ¿Qué es lo que sigue? Sigue esta idea de construir aquel, no sé si a malo vértice, pero construir aquel equilibrio entre lo que somos los mexicanos, que es la cosmogonía de aquel mundo indígena que sigue presente en costumbres, en palabras, en manera de ver el mundo, y equilibrarlo con lo que sea dulce, lo eurocéntrico, porque pensamos de manera eurocéntrica. Cuando uno habla de referentes, obviamente no entiende a que se dice, como yo lo hago, que liberarme del colonialismo mental del pensamiento eurocéntrico, que tendremos a tratar de entender esta parte de que tendremos que llegar a construir un pensamiento equilibrado que signifique lo mexicano, alejado de ideologías, de ideologías, digamos, extranjeras. Podemos construir nosotros, podemos construir un sistema de pensamiento que sea mexicano. Para los norteamericanos, que son de regamba europea, pues no tienen conflicto, porque es lo mismo, pero para nosotros los mexicanos, que no, que ni somos occidentales, ni somos indígenas, tenemos que llegar a la construcción de ese tipo de pensamiento. En eso fue lo que falló la intelectualidad mexicana, al no comprender que hay otras formas de pensamiento que hubiese sido bueno documentar a través de los tiempos, pero bueno, me creo que, Carlos, eso nos da como para una hora, hora y media de discusión y no quiero detener al maestro Paco. Gracias.